el pasado mes de septiembre del 2020 el joven archi lingert de apenas 19 años fallecía de forma inesperada la familia del actor finalmente ha hecho pública la causa de su fallecimiento ha sido su madre lucy quien en un emotivo escrito en instagram compartió con el mundo y especialmente con los seguidores de su hijo lo que pasó ese partidico día el joven sufrió un derrame cerebral lo que provocó su fallecimiento inmediatamente mientras dormía el 22 de septiembre nuestro mundo se vino abajo el daño causado fue irreparable archi fue y siempre será nuestro todo aquellos que no conocen saben el efecto catastrófico que esto ha tenido y tendrá por el resto de nuestras vidas era el ser humano más mágico y extraordinario que jamás hayamos conocido escribió su madre devastada la familia recibió los resultados concluyentes de su fallecimiento poco antes de la navidad y han considerado de justicia informar a esas miles de personas que tanto le quisieron y apoyaron siguiendo sus trabajos personales y televisivos archi tenía numerosos sangrados en el cerebro y el doctor se tomó tiempo para poder confirmar no que no había sido doloroso para él y que ocurrió mientras dormía es algo muy raro y alrededor de 800 personas fallecen al año por esta razón explicó lucy tanto ella como el veterano actor nicolás padre del joven ha expresado el amor eterno hacia su hijo y el agradecimiento infinito por haberles brindado los más bellos recuerdos de su vida siempre te celebraremos con todo nuestro amor